Tengo un sueño de nube 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 Pero quiero Hay un pequeño recedo Y en la danza en que creo Siento a ella esperando La libertad Muchas veces Puedo Al huevo Enseñar Siempre Siempre Enseñar Y en la danza en que creo Siento a ella esperando Hay un pequeño recedo Y en la danza en que creo Siento a ella esperando Y en la danza en que creo 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 Y en la danza en que creo